El príncipe Harry y Meghan Markle celebraron el cumpleaños de su hijo menor a lo grande, pero eso no significaba que quisieran obsequios extravagantes para coincidir con las festividades. Antes del asunto totalmente estadounidense de la pareja para su hija, la princesa Lilibet, que cumplió dos años el domingo 4 de junio, parece que su abuelo, el rey Carlos III, estaba ocupado tratando de encontrar el regalo perfecto para la niña. Una fuente dijo que su majestad hizo que sus ayudantes miraran casas de cubículos hechas a medida, similares a las que tenían la reina y la princesa Margarita cuando eran niñas. Él quiere darle a Lily algo que ella usará y será suyo, dijo la fuente a una publicación. Ella lo recordará para siempre, será la sorpresa definitiva. Y aunque Charles estaba decidido a darle a la hija de su hijo separado algo que nunca olvidaría, según los informes, Harry puso su pie en lo que era aceptable como regalo. No está claro que Charles terminó enviando a su nieta, que reside en Montecito, California, con sus famosos padres y su hermano mayor Archie, quien celebró su cuarto cumpleaños en casa el mes pasado. Lilibet nació en los Estados Unidos después de que el duque y la duquesa de Sussex se despidieran definitivamente de su vida real y abandonaran el Reino Unido, donde nació su hijo mayor, en 2020. Desde que se separaron de sus responsabilidades reales, Harry, de 38 años, y Meghan, de 41, han estado en desacuerdo con la prestigiosa familia, considerando que la pareja criticó a The Firm, así como al resto de la realeza trabajadora, en entrevistas explosivas, una docuseries de Netflix y un libro de memorias. La advertencia de Harry a su padre probablemente se produjo en los últimos meses después de que los dos comenzaron a hablar nuevamente antes de la ceremonia de coronación de Charles, que tuvo lugar el día del cumpleaños de Archie. Según una fuente anterior, Harry y Charles se conocieron brevemente en marzo cuando el príncipe pelirrojo visitó Londres para comparecer ante el tribunal. Después de eso, el rey finalmente comenzó a atender las llamadas de su hijo nuevamente, afirmaron, y agregaron que siguieron varias conversaciones telefónicas entre los dos. Gracias por ver el video.